El Santo Padre dará comienzo a la audiencia general con la señal de la cruz y luego escucharemos el saludo litúrgico. Nos invita el locutor a prepararnos a recibirle. La paz sea con vos y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El primer día de la semana María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les serán perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Retomando el camino de catequesis sobre la misa, hoy nos preguntamos, ¿por qué hay que ir a misa los domingos? La celebración dominical de la Eucaristía está en el centro de la vida de la Iglesia. Nosotros cristianos vamos a misa para encontrar al Señor resucitado. O mejor, para dejarnos encontrar por Él, escuchar su palabra, nutrirnos en su mesa y así convertirnos en iglesia, o sea, en su cuerpo místico, vivo hoy en el mundo. Lo han comprendido desde la primera hora los discípulos de Jesús, los cuales han celebrado el encuentro eucarístico con el Señor en el día de la semana que los hebreos llamaban el primero de la semana. Y los romanos lo llamaban el día del sol, porque en aquel día Jesús había resucitado entre los muertos. Y apareció a los discípulos, hablando con ellos, comiendo con ellos, dándoles el Espíritu Santo. También la gran efusión del Espíritu en Pentecostés sucede en domingo, en el día número 51 después de la resurrección de Jesús. Por eso es un día santo para nosotros, santificado por la celebración eucarística, presencia viva del Señor entre nosotros y por nosotros. Es la misa, por lo tanto, lo que hace el domingo cristiano. ¿Qué domingo es para un cristiano en el que falta el encuentro con el Señor? Hay comunidades cristianas que desgraciadamente no pueden gozar de la misa cada domingo. Que ellas en este santo día tratan de recogerse en oración en el nombre del Señor, escuchando la palabra de Dios y teniendo vivo el deseo de la Eucaristía. Algunas sociedades secularizadas han perdido el sentido cristiano del domingo, iluminado por la Eucaristía. Es una pena esto. En estos contextos es necesario volver a dar vida a esta conciencia para recuperar el significado de la fiesta. No perder el sentido de la fiesta, el significado de la alegría, de la comunidad parroquial, de la solidaridad, del descanso que repara el alma y el cuerpo. De todos estos valores, la Eucaristía es maestra, domingo tras domingo. Por esto, el Concilio Vaticano II ha querido subrayar que el domingo es el día de fiesta primordial que debe ser propuesto e inculcado a la piedad de los fieles, de manera que se convierta en un día de alegría y de abstención del trabajo. La abstención dominical del trabajo no existía en los primeros siglos. Es un aporte específico del cristianismo. Por tradición bíblica, los hebreos descansan el sábado, mientras en la sociedad romana no estaba previsto un día semanal de descansar de los trabajos serviles. Fue el sentido cristiano de vivir como hijos y no como esclavos, animado por la Eucaristía, a hacer del domingo casi universalmente el día de descanso. Sin Cristo, estamos condenados a ser dominados por el cansancio de lo cotidiano, con sus preocupaciones y con el miedo del mañana. El encuentro dominical con el Señor nos da la fuerza de vivir el hoy con confianza y coraje para ir adelante con esperanza. Por eso los cristianos vamos a encontrar al Señor el domingo en la celebración eucarística. La comunión eucarística con Jesús resucitado y vivo eternamente anticipa el domingo sin ocaso. Cuando no existirá más la fatiga, ni el dolor, ni luto, ni lágrimas, sino solamente la alegría de vivir plenamente y por siempre con el Señor. Aunque de este bienaventurado reposo nos habla la misa del domingo, enseñándolos en el fluir de la semana a confiarnos a las manos del Padre que está en los cielos. ¿Qué podemos responder a quien dice que no sirve ir a misa, ni siquiera el domingo? Porque lo importante es vivir bien y amar al prójimo. Es verdad que la cualidad de la vida cristiana se mide con la capacidad de amar, como ha dicho Jesús. Por esto todos sabrán que sois mis discípulos, si tenéis amor uno por el otro. Pero ¿cómo podemos practicar el Evangelio sin buscar la energía necesaria para hacerlo? Un domingo detrás de otro, en la fuente inagotable de la Eucaristía, no vamos a misa para dar algo a Dios, sino para recibir de Él lo que tenemos de verdad necesidad. Lo recuerda la plegaria de la Iglesia, que así se dirige a Dios. Tú no tienes necesidad de nuestra alabanza, pero por un don de tu amor nos llamas a darte gracias, y nuestros himnos de bendición no acrecientan tu grandeza, sino que nos obtienen la gracia que nos salva. En conclusión, ¿por qué ir a misa los domingos? No basta responder que es un precepto de la Iglesia. Esto ayuda a custodiar los valores, pero solo así no basta. Nuestros cristianos tenemos necesidad de participar de la misa dominical, porque solamente con la gracia de Jesús, con su presencia viva en nosotros y entre nosotros, podemos poner en práctica su mandamiento y así ser sus testigos creíbles. Muchas gracias. Bueno, y ya llegó la lengua española. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de la lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con sus fervientes oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy reflexionamos sobre la necesidad de ir a misa los domingos. Muchos se preguntan cuál es el motivo de celebrar la Eucaristía los domingos. Se podría responder que desde el inicio los discípulos han celebrado este día porque en este día resucitó el Señor y recibimos el don del Espíritu Santo. Como ellos, también nosotros vamos a misa el domingo para encontrar al Señor resucitado, o mejor dicho, para dejarnos encontrar por Él, escuchar Su palabra y alimentarnos del pan de la vida en comunión con toda la Iglesia. La celebración de la Eucaristía dominical da sentido a toda la semana y nos recuerda también con el descanso de nuestras ocupaciones que no somos esclavos, sino hijos de un Padre que nos invita constantemente a poner la esperanza en Él. Por desgracia, para muchos la misa del domingo ha perdido sentido. Piensan que basta ser buenos y amar. Esto es necesario, pero no es posible sin la ayuda del Señor, sin obtener de Él la fuerza para conseguirlo. En la Eucaristía recibimos del Señor lo que más necesitamos. Él mismo se nos da como alimento y nos anima a seguir caminando. La misa es también prefiguración del banquete eterno al que somos llamados. El domingo sin ocaso, donde no habrá llanto ni luto, sino el gozo y la alegría de estar siempre juntos con Jesús. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España y Latinoamérica. Pidamos al Señor por todas aquellas comunidades que no pueden celebrar la misa cada domingo por falta de sacerdote o por otras circunstancias, para que el Señor resucitado se haga presente en ellas por medio de la oración y la escucha de la palabra, manteniendo siempre vivo el deseo de la Eucaristía. Gracias. Y con este saludo del Santo Padre nos despedimos esta mañana agradeciéndose la compañía. ¡Gracias!